Música Música Calla tú un coquet Música 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 ¡Gracias! 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 Las nuevas cristianas, tras el ataque, comprueban la resistencia de los alfogábares en la altura. Deciden retroceder, avisar a sus capitanes y formar un ejército para el ataque. Al día siguiente, la bantadilla se retira al campamento para descansar y comer y prepararse a la batalla. Mientras que las tropas aracenas se retiran y se preparan con sus armas y sus armaduras para el día siguiente y mantenerse en vigía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!